El Festival Schnit Worldwide Short Film Festival Playground San José presentará en el país centroamericano al menos 100 de los mejores cortometrajes del mundo. El Cinema Galia en Costa Rica abrirá por séptima ocasión sus puertas al festival que se estará realizando hasta el próximo 22 de octubre. Bueno, el Schnit básicamente es una fiesta cinematográfica que nos presenta lo mejor del cortometraje a nivel mundial y nacional. Tenemos muchas secciones de diferentes estilos y géneros, tenemos una competencia internacional que es a nivel mundial. De manera simultánea con las presentaciones que se harán en Costa Rica, país además que cuenta con el segundo lugar con la mayor cantidad de asistentes, el Festival Schnit también se va a estar presentando en otras siete ciudades del mundo, Buenos Aires, Berna, El Cairo, Ciudad del Cabo, Moscú, Tokio y Bangkok. Este festival cinematográfico surgió en el 2003 en la ciudad de Berna en Suiza y tras su nacimiento ya ha visitado Costa Rica en seis ocasiones más, recibiendo a cerca de 18 mil asistentes a todas sus funciones. De esta manera busca fomentar el talento cinematográfico en Costa Rica y el mundo. Realmente el Schnit lo que quiere es promover el desarrollo de cortometrajes a nivel mundial y es una red transnacional de países que lo que buscan es eso, es realmente celebrar el cortometraje como un arte por sí solo, o sea, realmente no verlo al cortometraje como un paso a largometraje, sino que el cortometraje es realmente un producto final que puede ser de muy alta calidad y puede entretener a muchas personas. En la sección nacional del festival se presentarán 24 cortometrajes costarricenses en total. De estos, una muestra de 14 participará de la competencia Made in Costa Rica y serán evaluados por un jurado especializado en cine para designar un ganador. Estas funciones se llevarán a cabo el jueves 19 y viernes 20 de octubre a las 8 y 30 de la noche. Por otro lado, habrá también espacio para otros cortometrajes nacionales que no entraron a la competencia, conocido en esta ocasión como Sabor Local Churchill, que tendrá los 10 cortometrajes restantes de Los Picos, entre los cuales destacarán animaciones y videos musicales. Bueno, la muestra de Sabor Local es una selección especial de cortos nacionales que es seleccionada por la organización de Lefoco en conjunto con el Schnitt Internacional. Es una selección especial de cortometrajes, en este caso fuera de competencia, pero cortometrajes importantes que creemos que todo costarricense debe ver. La gala final de la premiación de los cortometrajes se llevará a cabo al final del Festival Schnitt, el domingo 22 de octubre, desde el Cinema Gali en San José. Esta edición del Festival tiene una particularidad y es que ofrecerá también una sección de cortometrajes de animación especiales para niños que se proyectarán el 19 a las 10 de la mañana y el 21 a las 11. Por el otro lado, el 19 de octubre, también a las 10.30 de la noche, se abrirá espacio para una presentación únicamente para mayores de edad que incluirá contenido erótico. Las entradas para esta actividad se pueden conseguir en el sitio web boleteria.delefoco.com Súper invitados, nosotros estamos seguros que van a disfrutar de esto, son más de 100 cortometrajes de la más alta calidad, se van a entretener muchísimo, van a aprender mucho y lo principal es que vamos a ver mucha diversidad cultural y también social a nivel mundial. Entonces creo que es una oportunidad no solo para cineastas, sino para personas amantes de la cultura y la diversidad. ¡Gracias!